...que tanto les atrae con lo tradicional de toda la vida, los libros. Y la actividad, por ejemplo, una de las actividades, esta que están haciendo es unos libros que nos llegaron a principio de curso de Federico García Lorca y están haciendo actividades en las que ellos escudriñan un poco el libro y complementen con la información de la red. Suben imágenes, les tardará un powerpoint, que ellos se han puesto mucho en eso y después todo eso se los voy a llevar a la página tanto del blog de aula como de lo de la biblioteca, que es un canto de B6. Y por lo demás, nada, este material lo único que nos sirve después para proyectarlo es la posición final y algunos de estos trabajos ya están hechos del primer trimestre. Y nada, lo hemos puesto un poco ya al final, lo teníamos guardado en otro sitio y lo que hemos hecho ya empezamos a colocar para que lo quieran. Y nada más. Así que, si queréis echar un vistazo, porque son expertos en informática. Después allí están creando ese material de carteles relacionados ahora con el 70º aniversario y con la figura de Federico García Lorca. Pero bueno. ...tantada por la visita y que conozcáis el centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!